del día. Moción sobre la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela, formulada por don Domingo José Segado Martínez, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, pues desde el primer momento voy a agradecer la aportación del Grupo Socialista con su enmienda de adición y anuncio ya que mi grupo va a aceptar incorporarla al texto original. Creo que resalta otros puntos también importantes que complementan nuestra iniciativa. Señorías, el 12 de febrero de 2014, miles de estudiantes salieron a la calle en Caracas para protestar por la alta infracción, por la vulneración de los derechos civiles, por la escasez de productos básicos y por la delincuencia en la ciudad y en el país. Más de dos años después, todo eso ha empeorado. La economía venezolana se ha contraído más de un 15% en los últimos tres años. La inflación hoy es del 720%, es decir, existe hiperinflación con el consiguiente desplome del poder adquisitivo y el consiguiente sufrimiento de los más pobres. En cuanto a los derechos civiles, hay a día de hoy más de 100 presos políticos, entre políticos, militares y estudiantes encarcelados. No hay comida, la gente hace colas de 5, 6 u 8 horas para conseguir algunos alimentos, pero no hay pan, no hay arroz, no hay carne. La luz la cortan cuatro horas al día, los bebés mueren deshidratados porque no hay sueros en los hospitales, no hay medicinas, no hay jeringuillas, ni gasas, ni productos de higiene, ni siquiera hay azúcar. La Coca-Cola ha tenido que parar su producción porque no hay azúcar en el país. Y en cuanto a la delincuencia, solo en Caracas, la capital más peligrosa del mundo, y solo en el mes de febrero han pasado por la morgue 356 cadáveres por muertes violentas. Pero además los robos y los secuestros están a la orden del día. Aquella manifestación del 12 de febrero fue una de las muchas marchas convocadas por los líderes de la oposición, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopardo López. Al acabar aquella jornada y tras tres muertes, 66 heridos y 69 detenidos, Leopardo López fue acusado de instigación pública, de daños a la propiedad, de incendios, de asociación para delinquir, de ser el responsable intelectual de la violencia que causaron en aquel mes de febrero al menos 43 muertos. El 18 de febrero Leopardo López se entregó a las autoridades y fue encarcelado de forma preventiva. En septiembre, ya en septiembre de ese año, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decretó que las detenciones de Leopardo López y de Daniel Ceballos en concreto fueron arbitrarias. Esto es, que atentan contra el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto me trae a la memoria, señorías, que los diputados del Grupo Parlamentario Podemos, cuando prometieron su cargo de diputados regionales de forma sui generis, incorporaron a la fórmula legal la coletilla, así como defender y garantizar los derechos humanos. Olvidando o ignorando que el resto de los diputados también asumimos ese compromiso al jurar o prometer la Constitución que en su artículo 10.2 ya recoge la sumisión de la Constitución a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La defensa de los derechos humanos, además de servir en el momento de la Constitución de esta Cámara como un postureo teatral, en algún caso puntual, en alguna su señoría, diría yo que un postureo estelar, pues ha de verse reflejado en un posicionamiento político a la hora de la verdad, sea en la región de Murcia, sea en España, sea en Irán, en Corea del Norte o en Venezuela. Me pague ese país los programas de la tele que utilizo o me dé millones de euros para montar un partido revolucionario. Así que quienes prometieron aquí expresamente defender siempre los derechos humanos, también el artículo 9 y también en Venezuela, por mucho que el amadísimo Gaudillo Chávez y el conductor de autobuses Maduro, con todos mis respetos para los conductores de autobuses, hayan sido los mecenas de su partido, por cierto y cumpliendo claramente la ley de partidos, hoy no puedan ponerse de perfil y les pido que se manifiesten en favor de la liberación de Leopoldo López y en contra del Gobierno de Venezuela, apoyando a los venezolanos, apoyando a su prensa libre, apoyando a los demócratas y en particular apoyando a la Asamblea Nacional, continuamente amenazada, pero valiente, cuyas competencias vienen siendo usurpadas por un Tribunal Supremo controlado por el Gobierno. Bien, Leopoldo López, un año después de aquello, en septiembre del 15 y tras una celebración de un juicio sin garantía ninguna, fue condenado por los tribunales de Maduro a casi 14 años de prisión, donde permanece encarcelado en una prisión militar, la prisión de Ramo Verde, sometido a un trato inhumano y degradante incomunicado durante medio año. La Organización de Defensa Global de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, que tuvo acceso al expediente judicial, ya denunció que no se aportaron pruebas que permitan, bajo los estándares comunes del Estado de Derecho y de la mera racionalidad, vincular a los acusados y condenados con ningún delito, ya que se limitaron pacíficamente y democráticamente a ejercer su derecho de libertad de expresión y de manifestación. En el mismo sentido, se ha pronunciado amnistía internacional. El propio fiscal que llevó el caso, que ha tenido que exiliarse, confesó que las pruebas con las que se condenaron a Leopoldo López fueron amañadas, fueron inventadas. El injusto encarcelamiento de Leopoldo López y la injusta condena que se le ha impuesto con quebrantamiento de las más elementales garantías del debido proceso constituyen una muestra indudable de lo que el actual régimen político venezolano representa. Un sistema que ha falseado la democracia, violado los derechos humanos, la separación de poderes, donde no hay independencia judicial, donde no hay seguridad jurídica, donde no se recatan en reprimir la libertad de prensa y cualquier otro instrumento de control del poder. Bajo la apariencia de un Estado con constitución, la realidad actual de la organización política venezolana es la de un régimen populista que, al no garantizar los derechos humanos, la división política, la división de poderes y el pluralismo político contradice abiertamente los principios básicos del Estado constitucional democrático. Por ello, denunciar la situación en que se encuentra Leopoldo López supone al mismo tiempo denunciar la corrupción del Estado de Derecho que desde hace años se está produciendo en Venezuela. En los términos anteriores se manifestaban hace un par de meses en Madrid, en el círculo de Bellas Artes, más de 1.200 juristas de 20 países diferentes que, además, calificaban de nulo el proceso seguido a López y señalaban a Venezuela como el país latinoamericano con los niveles más bajos de libertad y de democracia. También el editorial del diario El País del pasado 26 de mayo subrayaba que lo importante es el fondo de la cuestión. Venezuela atraviesa una situación lo suficientemente grave como para tomar partido de forma clara e inequívoca. Tras unas elecciones en las que los ciudadanos dieron la mayoría absoluta a la oposición, el presidente Maduro se ha enrocado en el Ejecutivo ayudado por un poder judicial controlado por él y unas fuerzas armadas doblegadas por ahora a su control. Mientras tanto, el país está sumido en la mayor de las miserias e inseguridades. Resulta tragicómico, y aquí cierro las comillas del editorial del país, que una de las propuestas estrellas del Grupo Podemos, la principal garantía que se le da al pueblo por si se demuestra que se equivocó en las elecciones o por si después se demuestra que se le engañaron las promesas electorales, el referéndum revocatorio, una vez que en Venezuela la Asamblea Nacional ha apelado a ese referéndum revocatorio, sea el propio Maduro quien se niegue a aceptarlo. Termino, señorías. La filósofa española María Zambrano dejó escrito a finales de los años 50, desde su exilio de cuarenta y años. Si se hubiera de definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. Adviertan que no dice nada de gente, sino que habla de las personas. No solo es permitido, sino exigido el ser persona. Está claro que a miles de venezolanos, a miles también de compatriotas nuestros allá, no se les permite ser persona. Entre otras cosas porque a muchos de los dirigentes bolivarianos no se les está exigiendo que lo sean. Señorías, al margen de las tácticas y de las estrategias políticas y al margen de otros muchos puntos en los que no coincidimos, lo verdaderamente importante es que la mayoría de nosotros, al menos tres de los cuatro partidos políticos que representamos a los murcianos en esta casa, estamos de acuerdo en lo fundamental, en defender la libertad, en defender la Constitución, en defender las instituciones, en defender la democracia. No queremos asaltar el poder, no queremos el fracaso del modelo de la transición, sino que defendemos la pervivencia de ese logro histórico de los españoles que por una vez fuimos capaces de no matarnos entre nosotros. No queremos acabar con las instituciones ni con ninguna casta. Queremos y vamos a defender la libertad de las personas, de todas las personas y en todos los sitios. Queremos que se garantice la Constitución. Creemos y vamos a defender la democracia frente a los cantos de sirena del populismo que ya sabemos a dónde nos lleva. Apoyar hoy esta iniciativa es apoyar la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos venezolanos. Es apoyar la democracia en Venezuela y en España y es estar en contra de la tiranía de Maduro y la de los lobos con pie de cordero que amenazan también las libertades en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado Martínez. Por el Grupo Parlamentario Socialista para la presentación de la enmienda parcial 7408, tiene la palabra el señor Ibarz Ferrer. Señor presidente, señorías, público que nos acompaña. La vida de cada persona es única, insustituible e irrenunciable. En cada una de las más sencillas de las personas que cada uno podemos conocer nace la dignidad de que nadie vivirá nunca su vida igual que otro y de ahí que no podemos pedirnos unos a otros nunca la exigencia de dedicar nuestra vida a una acción, a una religión o a ninguna ideología. No podemos exigirnos. Los seres humanos somos seres de encuentro, no somos seres individuales aislados. Nacemos con la vocación de convivir. Juntos somos más y somos mejores. Vivimos en pueblos, en ciudades, en países y construimos modos de convivencia cada día más elevados y más exigentes. Y ello nos lleva a no poder permitir que estemos impasibles cuando miramos a nuestro alrededor, estés alrededor más cerca o más lejos y hay personas que no tienen las mínimas condiciones para llevar a cabo su vida con dignidad. No solo en Venezuela, que hoy nos ocupa, sino en muchas partes del mundo. Soy humano y nada del humano me puede ser ajeno, decía hace más de dos mil años el natural de Cartago Publio Terencio. Ya defendía que no podemos aceptar las víctimas del destino. No las podemos aceptar. Igual que no podemos aceptar que nadie tenga el derecho a castigar a alguien por su pensamiento o por sus ideas. Solo se castiga por lo que se hace, insisto. Solo se castiga por lo que se hace. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no puede permanecer indiferente ante la situación que viven los presos políticos en Venezuela o en el resto del mundo. La indiferencia significa ninguna diferencia. Biesel, el que fue premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto, decía que la indiferencia era un estado extraño, un tanto artificial, porque estaba camino entre la luz y la oscuridad, entre el anochecer y el amanecer, entre el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, lo bueno y lo dañía. Porque la indiferencia, señorías, nos atrae, nos tienta y nos puede llegar hasta seducir, porque es mucho más fácil ver a la víctima desde muy lejos y hacernos indiferente. Armarse es un inconveniente en nuestra vida, porque es implicarse en el dolor y en el sufrimiento, en la desesperación de otra persona y eso a veces nos rompe nuestra vida cotidiana. También decía a él que la indiferencia no es un principio, sino que es un final. Es amiga siempre del enemigo. La indiferencia siempre es la que apoya al agresor, jamás al que ha sido agredido. Por eso un preso político en su celda, unos niños hambrientos o unos refugiados sin hogar, no pueden pensar nunca que nosotros no podemos mirarles, que no podemos llevarles una chispa de esperanza, aunque estemos tan lejos como aquí en la región de Murcia. Estoy seguro de que Leopoldo López, como cualquier preso político de Venezuela o en el mundo, insisto, en la soledad de su celda lo último que puede pensar es que su sufrimiento es ajeno a sus semejantes, como bien ha dicho el señor Seguro. Cuando denegamos esa humanidad nos estamos negando a nosotros mismos. El Partido Socialista nació hace casi un siglo y medio precisamente por eso, por no ser indiferente. Ese es el nacimiento del Partido Socialista. No ser indiferente a ninguna injusticia y luchar por la libertad, la igualdad y la dignidad. Por eso apoyamos su moción, señor Segado, a la que agradecemos que haya incorporado la adición del Partido Socialista, en la cual expresamos además la solidaridad con los ciudadanos por no ser indiferentes. Reafirmamos que donde hay presos políticos no puede haber nunca democracia, no la puede haber. Y expresamos el convencimiento de que la única solución, la única, es el diálogo. Y cuando se acabe el diálogo, más diálogo. Creemos que la unión de no violencia y diálogo es importante. Nuestra pretensión no es crear más tensión ni alejar a los venezolanos del reencuentro y de la convivencia. Por eso denunciamos firmemente esta situación, pero al mismo tiempo decimos que tenemos que encontrar mediadores, incluso aunque no tengan camino para mediar. Pero hay que encontrarlos. De sobra es conocida por todos la presencia en las últimas semanas de distintos líderes políticos en Venezuela. Precisamente buscando ese diálogo e intentando abrir puertas, como así han reconocido distintos medios y distintas organizaciones internacionales, a ese diálogo necesario. Absolutamente necesario. Porque va a llegar, va a llegar el día de la negociación, el día de venirse a razones, el día de la democracia absoluta en Venezuela y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese momento. Nosotros debemos hacer todo lo posible desde aquí. Denunciar lo obvio y señalar los problemas. Porque tendremos que demostrar que los murcianos y las murcianas hemos estado siempre de parte de las soluciones. Sabemos que algunos se conforman solo con denunciar y lamentar los males de este mundo. Nosotros, los socialistas, no. Nosotros queremos gobernar para cambiarlo, aunque solo sea porque así estaremos un poquito más cerca de conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán. Gracias, presidenta. No era este el principio de mi intervención, pero lo voy a decir alto y claro. Señor Domingo Segado, si usted tiene alguna prueba de que mi partido se financia de manera ilegal, vaya a los tribunales, como va a ir el señor Pedro Antonio Sánchez. Y allí dirimimos cualquier disputa respecto a este tema. Muchas gracias. Bien, señorías, Venezuela está atravesando una gravisis crisis económica cuyas razones son profundas y estructurales. Tiene que ver con una economía extractivista tremendamente dependiente del petróleo y, por tanto, susceptible de sufrir las consecuencias de la caída de su precio, como así está sucediendo. Tiene que ver con una estructura de Estado incapaz de superar su rentismo heredado, con problemas de corrupción endémica, no sé si les suena, que han tenido como consecuencia una altísima polarización social y división. Estamos, además, ante una sociedad que sufre la tragedia de altísimos índices de violencia, crisis política, crisis social, crisis institucional, que azotan también a países como Colombia o México, aunque no a ese mismo nivel. Venezuela arrastra una situación muy difícil. Y, como todos los países latinoamericanos, Venezuela es un país amigo y hermano. Y supone también un interés geopolítico, geoestratégico y económico fundamental para España. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a Venezuela? Facilitando, como sugieren los países vecinos de la CELAC, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, como ha sugerido el Papa Francisco, mecanismos de diálogo, de cooperación, de reconciliación nacional, de resolución de conflictos, de reforzamiento de las instituciones democráticas y facilitando también su fiscalización por parte de los organismos nacionales e internacionales, para que velen por el cumplimiento de los derechos humanos, o mejor, para ayudar al pueblo venezolano, lo que vamos a hacer es utilizar permanentemente la crisis política que vive con fines electorales en este país, para nuestra política nacional, como hacen ustedes aquí hoy. Señorías, analizando su texto, echamos en falta cuestiones que no aparecen ni por asomo en su moción. Nos alegra que transaccionen con el Partido Socialista, porque en el texto de su moción no aparecía ni una sola mención a los derechos humanos, solo en la exposición de motivos. Pero también les vamos a confesar que, lamentablemente, Europa ha perdido nuestra confianza, ha demostrado su incapacidad de gestión en la crisis humanitaria. Y respecto al Gobierno Nacional del Partido Popular, también les recuerdo que nos metieron en una guerra contra la voluntad de la mayoría social y no lo hemos olvidado y la ciudadanía tampoco. Nos cuestionamos, por tanto, cuál es el interés prioritario que siguen algunas fuerzas de la Asamblea Regional al traer hoy aquí este tema. No parece que este interés sea la defensa de los derechos humanos, sino más bien una inmensa operación político-mediática de intoxicación permanente o quizá de desvío de la atención de temas que sí preocupan a la región y que son prioritarios. Hace unos días nos llegaban los datos de la encuesta de condiciones de vida, datos que sitúan a Murcia en 2015, muy por encima de la media nacional en todos los indicadores de pobreza. Pero hoy Venezuela se convierte en el tema de política interior y política regional. ¿Dónde estaba su compromiso con los derechos humanos cuando el Partido Popular concluía un memorándum de colaboración con el Partido Comunista? ¿Dónde está ese compromiso cuando mueren dos niños cada día en nuestras costas y que pongamos solución política cuando tenemos los medios? Si la preocupación del Partido Popular fuera el compromiso con los derechos humanos, ¿qué pasa con los 120 periodistas muertos en México, con los miles de desaparecidos, con los 600 presos palestinos sin cargo, con la situación del Sáhara y los 50 presos políticos en Marruecos? ¿Dónde está el compromiso con el pueblo venezolano cuando este gobierno y el anterior también han estado vendiendo inmensas cantidades de material antidisturbios a ese mismo gobierno del que ustedes reniegan? Señorías, la realidad para nosotros es evidente. Mientras dedicamos estas semanas a llevar la iniciativa al Congreso en tu plaza y a rendir cuentas de un año en la Asamblea, ustedes siguen utilizando Venezuela con fines electoralistas. Lo utilizan como arma arrojadiza, no se cansan y creo que los que se están cansando son los ciudadanos. Creemos sinceramente que esta manera de hacer política empieza ya a cansar a todo el mundo. Y con mayor razón si venimos de meses de incapacidad de su partido de resolver los graves problemas que tiene la región. Dejen de esconderse en Venezuela y afronten los retos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Sánchez López. Señora presidenta, señorías, consejera, público asistente, en especial a mis compañeros de Ciudadanos. Buenos días. Bueno, es el segundo momento de la mañana en el que se acusa de electoralista por la defensa o por la interposición de una moción. Bueno, vamos a ver. Nosotros aquí defendemos mociones que se presentan y no podemos estar acusando Sinedie constantemente de electoralista cualquier cosa que se presenta. Se ha acusado de electoralista los carnales del del cabezo de Torres y de electoralista la cuestión de Venezuela. Nosotros no entraremos ahí, la debatiremos, la defenderemos y, aparte, la apoyaremos como no podía ser de otra manera. Todos los informes, señorías, de los distintos organismos internacionales coinciden en señalar como muy preocupante la situación de la República Bolivariana de Venezuela. El informe de amnistía internacional de 2015 a 2016 con respecto a Venezuela comienza así. Continúan las agresiones contra los defensores de los derechos humanos, los opositores y contra los periodistas. Señorías, y contra todos aquellos que supongan un riesgo para el mantenimiento del régimen del señor Nicolás Maduro. Sufren persecución, agresión e intimidación. Se han retirado licencias a medios de comunicación críticos. Se han reprimido violentamente las protestas sociales. Se han realizado detenciones arbitrarias. Y esto no es electoralismo, esto está pasando y esto lo están diciendo los informes de amnistía internacional, entre otros. Y todo ello bajo la más absoluta impunidad. Por un sistema judicial maniatado y afín al régimen del presidente Maduro. La situación económica no es mejor, señorías. El país está sumido en una profunda y absoluta crisis y la población sufre desabastecimiento, incluso los productos más esenciales para su existencia en el mismo rango se encuentra la situación social del país. Donde se han disparado los casos de violencia de género, la corrupción, la violencia contra los gays y las lesbianas, los homicidios, las cárceles, señorías, en Venezuela, siguen teniendo graves problemas de hacinamientos y las condiciones son infrahumanas. Y así hay que decirlo y así hay que denunciarlo. La persecución de los políticos opositores al régimen chavista es un elemento más dentro de una situación caótica que tiene su reflejo diario en los medios de comunicación internacionales. Así se está mostrando y así se está denunciando en todo el mundo democrático, por lo menos. Ciudadanos comparte la preocupación de los organismos internacionales más representativos, Naciones Unidas, entre otros. Señorías, las elecciones generales de diciembre de 2015 abrieron una puerta a un futuro mejor y así lo entendimos para Venezuela, ya que los opositores, la mesa y la unidad democrática, obtuvieron dos tercios de los escaños. Su primera acción fue promulgar una ley de amnistía y reconciliación para escarcelar a todos los presos políticos. Esta ley, señorías, esta ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, controlado por los simpatizantes de Maduro. Le he llamado antes, señor, perdónenme, ahora le voy a llamar Maduro. Naciones Unidas ha manifestado su repudio a dicha sentencia y su más profunda decepción por la citada resolución. El líder de la oposición, en este caso sí, el señor Leopoldo López o el alcalde de Caracas, Antonio Lederman, encabezan una lista de presos políticos que casi alcanzan la centena y siguen creciendo. Todo aquel, señorías, que supone un riesgo para el régimen es perseguido y, finalmente, encarcelado en juicios que son calificados como falsas. Es más, incluso por los fiscales. En el caso de Leopoldo López, señorías, uno de los fiscales huyó a Estados Unidos, donde puso de manifiesto que aquello había sido una auténtica falsa. Esta moción que hoy debatimos, y efectivamente debatimos porque un grupo parlamentario la ha presentado y nosotros la vamos a apoyar, solicitando la liberación de los presos políticos en Venezuela, ya fue presentada por el Partido Popular y debatida recientemente en el Congreso de los Diputados antes de su disolución por las inminentes elecciones generales. Votaron a favor Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y BNV. Podemos, desgraciadamente, se actuó, por lo que desde este momento, desde aquí, se leísta que sean más coherentes en sede parlamentaria regional, porque así lo son aquí en la región de Murcia y se sumen a esta iniciativa. Albert Rivera, nuestro presidente nacional, advirtió en ese momento en su discurso en el Congreso con motivo de esta proposición no de ley, dijo que no hay que buscar excusas para equivocarse de botón. Aquí no hay botón. No hay que buscar excusas para equivocarse a la hora de levantar la mano. El único botón hábil hoy, para los demócratas, es el verde, el de sí. Maduro o Chávez se apretarían el rojo o el amarillo. El no y la abstención. Y yo añado, y yo añado, y voy terminando, votar a favor de esta moción es votar libertad y derechos para los ciudadanos. Votar en contra de abstenerse es votar en contra de la democracia, contra las libertades, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos es votar chavismo. Señoras y señores, el no o la abstención es votar en contra de la democracia. Y ya para terminar, señorías, señorías, les hago un ruego, un ruego. Somos representantes de la ciudadanía, somos representantes del pueblo. Ustedes también tienen la oportunidad de convencer a la ciudadanía hoy en cuanto a su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos. Espero que no nos defrauden, no defrauden a los demócratas y espero que no se vendan ustedes por unos chavos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente, señor Segado Martínez. Gracias, señora presidenta. ¿Dónde está el compromiso de Podemos con los derechos humanos cuando la primera ley que trajo a esta Asamblea fue la ley electoral? Cambia la ley electoral. ¿Dónde está el compromiso de Podemos con los derechos humanos y con toda esa lista de violaciones de los derechos humanos que ha hecho la representante de Podemos cuando su única preocupación en este año de legislatura ha sido constituir comisiones de investigación que lo único que hacen es revisar el pasado? ¿Dónde está, señora López Montalbán? Mire, electoralismo, pues mire, bajo mi punto de vista hay dos tipos de electoralismo. O tres, uno, utilizar a los jueces, utilizar a la fiscalía, madre mía, la fiscalía, utilizar a los jueces, utilizar a la fiscalía, utilizar a la Guardia Civil para hacer daño a un adversario político, para dar un golpe de mano contra quien consiguió la mayoría de los votos de los ciudadanos. Mal electoralismo. Otro peor electoralismo que a mí me repugna y a mi grupo le repugna es, por ejemplo, que el mismo que pone la furgoneta de un sindicato a las puertas de la cárcel aquí en la región de Murcia para recoger a los terroristas de ETA y a sus familiares en esta casa cuando se defiende una iniciativa en favor de las víctimas del terrorismo, luego sale al patio de las comarcas a hacerse fotos, a darle la mano y a saludar a los familiares y a las víctimas de esas familias que murieron por la banda terrorista ETA. Eso es el electoralismo más repugnante. Y luego hay otro electoralismo que sería hacer ver a los españoles y a los murcianos que ha sido en Venezuela como asesores políticos del régimen bolivariano, por cierto, muy bien pagados, donde Podemos ha ensayado sus políticas para España con el resultado evidente que estamos viendo. Podemos, señorías, surge como una franquicia del chavismo, régimen del que además de dinero tomó incluso el nombre de sus círculos, su ideología y sus primeros dirigentes, doctos asesores de la política de Chávez y Maduro, que ha conducido a este país a la situación de crisis humanitaria por la que pasa en la actualidad. Han sido los creadores de Podemos los que han ensalzado, han aplaudido, han defendido, han llorado con la muerte del dictador. A Pablo Iglesias le daba envidia a la gente que tenía la suerte de vivir en Venezuela y de experimentar las bondades de esos cambios sociales y políticos del populismo comunista. Allí también pensaron, señorías, hace años que era imposible que un país rico y próspero como Venezuela llegara a la situación a la que ha llegado y se equivocaron. Aquí no podemos dejar que pase lo mismo y explicar todo eso, efectivamente, es electoralismo, pero entiendo yo que es electoralismo del bueno, es buena información electoral. Y Podemos me huele que otra vez se va a poner de lado, como lo hicieron en el Parlamento Europeo hace año y medio, incapaces de condenar la persecución política, incapaces de condenar la represión a la oposición. Como no apoyaron la libertad de Leopoldo López cuando se cumplió el primer aniversario de su encarcelamiento o se cumplió el segundo aniversario de su encarcelamiento, y sí lo hicieron el presidente Rajoy, lo hizo Pedro Sánchez y lo hizo el señor Albert Rivera, y no lo hizo el señor Pablo Iglesias, o el colmo ya de la indecencia, hace dos semanas en Pola de Sierro, concejales de Izquierda Unida y concejales de Podemos insultaron gravemente al padre Leopoldo López y le desearon, señorías, que ojalá muriera su hijo. Señorías, el caos social venezolano es mucho más, señora López Montalbán, que un fiasco económico propiciado por la caída del precio del petróleo. Sería muy arduo explicárselo, pero eso no es verdad. Es mucho más que un fiasco económico propiciado por los bolivarianos, propiciado, no lo olvidemos, por sus asesores españoles, creadores de su propio partido. Se trata de un colapso general, de un proyecto autoritario que ha tratado de subvertir el orden democrático. Exactamente igual, señora López, que intentarán hacer en España si se les da la oportunidad a ustedes. Y ya les digo que los demócratas no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Segado Martínez. Procede un turno ahora para que los distintos grupos manifiesten si aceptan o no la transición que ha sido propuesta por el Grupo Socialista. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Sí. Grupo Parlamentario Podemos. Pues en esta disertación no hemos oído cuál es el texto. Evidentemente no. Era una enmienda registrada, ¿eh? Me refiero a que la fijación del texto, él no lo ha leído ni lo ha fijado. Sí, lo hemos leído, pero no lo aceptamos. Señor Segado, ha manifestado que sí. Sí, ha manifestado que se ha aceptado. Bien, pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿27? ¿37? ¿Votos en contra? ¿Cero? ¿Abstenciones? ¿6? Por tanto, queda aprobada la moción. Se pide un turno de palabra, Ciudadanos, Grupo Podemos también, Grupo Socialista. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, señora presidenta, muy brevemente, hemos votado que sí, porque es una cuestión, en la cuestión de apoyo y respeto a los derechos humanos y a la democracia y a la unidad de todos los demócratas contra quienes los vulneran y los violan sistemáticamente, no hay electoralismo posible. Hay apoyo sin ambajes y sin condiciones. Muchas gracias, señor Sánchez. Grupo parlamentario Podemos. Pues nos hemos abstenido, precisamente, por todo lo contrario, porque consideramos que esto es una manera de manipular la Asamblea Regional en un periodo preelectoral y porque pensamos, desde mi grupo, que abstenernos es una manera de denunciar que esto no es solo malo para mi grupo parlamentario, al que realmente creo que no le hace ningún mal. Esto es malo para la política exterior de este país, es malo para Venezuela, es malo para los negocios con América Latina en general y es malo para la democracia española. Muchas gracias. Gracias, señora López Montalbá. Grupo parlamentario socialista. Sí, señora presidenta, hemos votado que sí por dignidad, hemos votado que sí por coherencia y hemos votado que sí porque el Partido Socialista no puede ser nunca indiferente ante estas situaciones que se están dando en Venezuela y en todo el mundo. Y hemos votado que sí, demostrando la solidaridad con el pueblo venezolano, demandando ese diálogo tan necesario y porque donde hay presos políticos nunca puede haber democracia. Gracias. Gracias, señor Ibarra. Sí, señora presidenta. No había levantado la mano y pensaba que no. Tiene la palabra el señor Segado. Gracias, señora presidenta. Pues efectivamente el Grupo Popular ha votado que sí y además ha aceptado y captado la enmienda que el PSOE le proponía porque ampliaba y mejoraba la iniciativa del Grupo Popular. Y porque, señorías, es una satisfacción que los tres grupos parlamentarios constitucionalistas de esta Cámara se pongan de acuerdo en exigir, en pedir la libertad de Leopoldo López y en exigir la libertad de todos los presos políticos de Venezuela. Y es una pena que un grupo político en esta Asamblea se abstenga, se ponga de lado, se ponga de espalda frente a lo que toda la sociedad aquí y en Venezuela está exigiendo. Y es que se vuelvan a los causos de la política. Sí, termina ya, señora presidenta. Pues efectivamente nosotros no podíamos ponernos de lado y es lo que hemos hecho. Hemos apoyado esta iniciativa, hemos apoyado la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Muchas gracias, señor Segado. Gracias.